la incontinencia urinaria puede afectar a hombres y a mujeres de cualquier edad pero es más común en las mujeres y las personas mayores afectando aproximadamente al 30% de las mujeres y al 15% de los hombres que tienen una edad más avanzada aunque la incontinencia urinaria es más común entre las personas mayores no forma parte del proceso normal de envejecimiento los queremos invitar a conocer más de este tema en la siguiente entrevista y un doctor en casa estamos junto al doctor álvaro saavedra médico urólogo de clínica alemana además perteneciente al equipo de salud del hospital sótero del río y por supuesto también académico académico de la puntificia universidad católica de chile muchísimas gracias por estar álvaro hoy día con nosotros en doctor en casa muchas gracias a ustedes por la invitación encantado álvaro la idea del programa es educar educar a las personas que hoy día nos siguen a lo largo y ancho de nuestro país también a través de las redes digitales en otros países sobre un tema muy importante muy interesante que es la incontinencia urinaria entender cuáles son las causas y te aprovecho el tiro de preguntar algo que nos pregunta mucha gente porque esto se asocia más a las mujeres que a los hombres perfecto mira tal como tú dijiste es un tema bien interesante la y muy frecuente la incontinencia si bien es mucho más frecuente mujeres no es exclusiva de las mujeres también ocurre en hombres sin embargo los hombres ocurre generalmente asociado a procedimientos quirúrgicos ya en cambio en las mujeres es una patología que puede presentarse en forma espontánea ya a mí me toca trabajar como tú mencionadas tanto en el sistema privado como el sistema público y uno puede ver que las mujeres sufren realmente de manera profunda por este problema y la causa de por qué es más frecuente es simplemente una cosa anatómica las mujeres la uretra cuando que es como el tubito por donde sale la orina desde la vejiga es muchísimo más corta tienen menos resistencia al flujo de la salida del pipí en comparación con la de los hombres la uretra de las mujeres medias 4 centímetros la de los hombres puede medir hasta 30 ese es el principal motivo y el otro los partos los partos que generalmente son los por vía vaginal generan un trauma en el piso pélvico que finalmente hace que las mujeres tengan esa diferencia con los hombres ya porque los hombres obviamente no tienen parte ahora entendiendo ese concepto que tú hablabas de piso pélvico no es cierto el parto claramente nosotros produce de traumatismo y puede complicar esto en el tiempo hay otras condiciones también que por una vía similar pudiesen poner esto este piso pélvico más en jaque por ejemplo la obesidad que a propósito pandemia es una pandemia hoy día sí súper buena pregunta bueno efectivamente hay un montón de factores de riesgo que se asocian a problemas en el piso pélvico para entender el piso pélvico hay que entender qué le pasó al ser humano cuando empezó a caminar en dos patas antiguamente caminábamos en cuatro patas y finalmente cuando empezó la vive de estación que esto de caminar en dos patas todo el peso del abdomen y el tórax y cae finalmente sobre este piso pélvico que es un conjunto de músculos que están sostenidos por hueso y ligamento eso básicamente entonces todas las cosas que aumenten la presión sobre ese piso pélvico y todas las cosas que debiliten la musculatura van a ser un factor de riesgo para la incontinencia entonces ahí tenemos la edad esto finalmente ocurre a edades mayores pero no es excluyente o sea yo tengo muchísimas pacientes que fueron madres a edades tempranas incluso pacientes mucho más raro que no han no han sido no han tenido parto pero generalmente ocurre a edades mayores entonces la edad es un factor la obesidad tal como tú mencionabas es un factor porque aumenta la presión adentro del abdomen y eso se transmite hacia abajo el tabaco también es un factor de riesgo el número de partos y el tamaño de las guaguitas al momento de nacer mientras más grandes las guaguitas generan un mayor trauma al pasar por el canal del parto así que esos son los factores que pueden estar asociados en relación al parto es el parto en sí o la multiparidad o las dos muy buena pregunta también bueno son ambas sí el número de parto perdón el número de embarazo en sí mismo es un factor de riesgo los partos gimelares o los perdón mejor dijo los embarazos gimelares y por supuesto el parto por vía vaginal es un mayor factor de riesgo adicional a los partos por cesárea cuando se compara con ellos hay más riesgo podríamos podríamos explicar un poco a las personas cuáles son las señales de alerta porque en medicina y tú lo sabemos muy bien los dos siempre es importante llegar a tiempo mientras más precoces logramos generar los diagnósticos el tratamiento tiene mucha más más posibilidad de ser efectivo si nos puedes hablar un poquito eso si hoy en día en los centros de piso pélvico a nivel internacional y acá en chile en al menos los dos lugares donde yo trabajo que uno en el hospital sotero del río que tiene un excelente centro de piso pélvico y también la clínica alemana una de las cosas que se ha empezado a hacer es hacer quinesiterapia o fisioterapia de piso pélvico previo al parto que son unas pocas sesiones donde se enseña a la madre a cómo trabajar la musculatura evitar desgarro durante el parto y poder transmitir correctamente la presión intraabdominal sobre el canal del parto el momento desde que tiene que salir la guaguita y por otro lado hay algunas instrumentaciones específicas para tratar de evitar el trauma obstétrico normalmente se sacan con forceps y ahora se está trabajando en un sistema que se llama vacuum un sistema de vacío para ayudar a las guaguas que no salen fácilmente por el canal del parto en vez de ocupar este forceps que esta tremenda herramienta eso junto con una rehabilitación precoz después del parto también con fisioterapia y con los ejercicios aprendidos con los profesionales previo al parto entonces ellos con las madres continúan con la gente ejercitación postparto correcto respecto respecto a la sintomatología en una sintomatología hablamos al principio tú deslizaste una palabra de lo fuerte que es emocionalmente para las mujeres hablando de la gran mayoría de las personas que presenta esto genera un problema psicológico personal social familiar bastante importante sí bueno esto es un problema muy silenciado especialmente por la personalidad de nuestras mujeres chilenas que una mujer trabajadora es forzada pero que recién está visibilizándose y que las mujeres están dispuestas a mostrar lo que les pasa y hoy en día la incontinencia de orina es un factor no solamente de depresión estrés es factor de riesgo de separaciones y como muchos hogares son dependientes del trabajo del marido cuando las parejas se separan la mujer queda en un estado de indefensión económica así que también es un factor que se asociaba con la pobreza hay incluso situaciones en las que el olor y el uso de pañales lleva a los pacientes al incluso al suicidio así de severa es esta situación así así es fuerte álvaro fíjate a ese sí sí es una una cosa bien bien deleteria para el para la autoestima de la de nuestras mujeres álvaro y pensando enfocándonos en el tratamiento de qué soluciones tienen las personas frente a este problema para este mensaje de optimismo a aquellos que hoy día están mujeres hombres nosotros sabemos que también en hombres que sean menos el porcentaje pero también existe les podemos dar un mensaje de tranquilidad de de que esto tiene solución de que se puede arreglar absolutamente yo creo que quizás en una segunda instancia podemos ir detallando más para que la gente conozca su sus opciones pero básicamente hay que diferenciar dos tipos de incontinencia muy a grosso modo la incontinencia que es por urgencia que las a las pacientes les vienen unas ganas incontrolables de orinar y se orinan en cualquier lugar y esto puede ser en la micro en el mall en el trabajo donde sea y la otra que es la incontinencia esfuerzo que es a medida que los pacientes hacen un esfuerzo ya sea la tos la risa los estornudos el ejercicio se escapa la orina por ejemplo así es lo típico que uno le le pregunta a los pacientes y el escape dura lo que dura el esfuerzo entonces el tratamiento va enfocado a esos dos tipos hay muchas opciones desde pastillas para los escapes por urgencia hasta quinesiterapia de piso pélvico y dos tres o cuatro tipos de cirugías para los escapes de esfuerzo y todas en general son muy efectivas así que el mensaje es que esto no es normal y tiene solución y buenas soluciones los últimos minutos para preguntarte algo que va más relacionado con tu experiencia uno a uno con los pacientes en el área en el ámbito clínico como adelante y después de tus pacientes si nos puedes describir un poquito la sensación que tienes como doctor de ver estos cambios bueno todos los que nos dedicamos a las cirugías las cirugías la verdad es que cuando anda cuando andan bien el cambio en estos pacientes es espectacular llegan muy agradecidos les cambia la vida llegan de hecho uno los nota ya cuando entran a la consulta uno los ve caminando con otro ritmo con una sonrisa en la cara muchas veces vuelven acompañadas por el marido la pareja que antes no llegaba a la consulta porque la primera consulta era media escondía y eso eso cambia un montón y bueno obviamente todas las cirugías tienen complicaciones son mínimas pero siempre existen así que en esos casos no llegan tan constantemente ahora las complicaciones son muy pocas y marginales y en general tienen solución también bueno muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros álvaro tremendo tema que queremos seguir abordando contigo que creo que tenemos que darle énfasis también el tema del tratamiento hay harto ahí va para contarle a los televidentes de cuáles son los tratamientos que se están haciendo actualmente como tú señalabas todas las cirugías independiente del área en que uno la haga incluso procedimientos que la gente dice a efectos son promociones procedimientos sencillos sabemos los cirujanos que no existen procedimientos sencillos que siempre pueden existir las complicaciones y lo importante hoy día es cómo lo hacemos frente a esas complicaciones para que los pacientes queden contentos felices tengan una muy muy buena vida y una calidad de salud óptima y consultar eso es muy importante tanto en el sistema público con el privado hay solución exactamente bueno un abrazo grande para ti muchísimas gracias muchas gracias un abrazo grande también a todo el equipo de la clínica alemana que sabemos que trabaja arduamente por por sus pacientes y por supuesto nuestro querido hospital sotero del río hospital público que también trabaja arduamente por mejorar las células personas que tengan una excelente jornada álvaro muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por el tiempo gracias que estén bien el estudio de la incontinencia urinaria comienza con la visita al médico especialista quien realizará una evaluación clínica inicial también acompañado de exámenes de laboratorio y en algunos casos exámenes de imágenes por esto es muy importante que cualquier molestia o duda que usted tenga no dudo en consultar con un médico urólogo quien podrá realizar el diagnóstico de forma precisa para más contenido sobre salud y calidad de vida los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de doctor en casa lo puede hacer en instagram en facebook en nuestro canal youtube y por supuesto le recomendamos visitar nuestra página web www.mundodec.com